Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Muchas acciones con beneficios para la comunidad se dan después de alguna intervención de la CBC Este es el caso de Humedal Platanares en Yumbo Allí después de algunas intervenciones de limpieza y cuidado por parte de la autoridad ambiental Se ha convertido en un lugar obligado para muchos avistadores de aves del mundo Lo que ha ido generando entusiasmo en la comunidad para organizarse y consolidarse como guías Nos hemos dado cuenta que la vereda Platanares y su humedal Platanares Se ha convertido en un sitio muy importante para el aviturismo en el Valle del Cauca Pues es un humedal que tiene unas características muy especiales Que hace que muchas especies de aves lleguen a él Por lo tanto centenares de avituristas han venido aquí a la vereda Y poco a poco nos hemos dado cuenta que eso puede tener un potencial muy importante en el tema económico para la vereda Platanares Y entonces nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad para ellos Para que comiencen a ver que pueden capacitarse, que pueden obtener recursos económicos Que pueden hacer un uso más eficiente y responsable del humedal Con la CBC se han hecho diferentes actividades Y hemos podido acompañarlo en la cuestión del avistamiento de aves Y del mantenimiento y limpieza de la laguna Y es que la riqueza biológica de nuestro departamento hace que cada vez se trabaje en aviturismo Dado los recursos con los que cuenta y los muchos sistemas lagunares y biomas presentes en nuestro territorio Pero además está el empuje de la comunidad como otro factor importante Claro que sí, es importante por diferentes razones Una en la cual vivimos aquí, disfrutamos del ambiente Y disfrutamos de ver tantas diversidades de aves que hay en este lugar Hace algún tiempo me invitaron a conocer Platanares Pese a que soy de la región no lo conocía Y vimos la gran capacidad que tiene el humedal en tema de observación de aves Resulta que Platanares para mí es como un oasis Estamos en medio de un mar de cultivos Y el único espacio que tienen las aves donde pueden alimentarse, descansar Y encontrar refugio y agua es esta zona Por eso tenemos tanta afluencia de aves Y la ventaja que tenemos es la cercanía a la ciudad Tanto la alcaldía de Ayumbo como la CBC vienen ayudando a que en este lugar se fortalezca la comunidad Y que prontamente sea un espacio obligatorio para avistadores de aves de todo el mundo Pero también que pueda brindar otros servicios asociados al turismo de naturaleza Como nos hemos dado cuenta que el humedal tiene un potencial Entonces hemos comenzado a reunirnos con la comunidad A explicar la importancia que tiene para la vida silvestre y para las aves Que la comunidad se capacite, que la comunidad entienda los procesos de avistamiento Cómo se trabaja el tema de avistamiento de aves Y cómo debe hacerlo ordenadamente Entonces poco a poco nos hemos reunido con la CBC, con la alcaldía del municipio de Ayumbo Con otras entidades, con la empresa privada Que ven también el interés de poder trabajar con ellos Y de hacer que ellos entiendan y se capaciten cada vez más Tenemos un registro, hay un registro en la plataforma De 198 especies registradas acá Entre las cuales tenemos el Black Israel Que es un ave que está en la zona Que es de lo que más buscan las personas extranjeras Tenemos el Lateralus albigularis Que hace poco está cantando Es un ave difícil, un ave de humedal Que no encontramos aquí cerca a Sonso No está, pero en esta zona es fácil para fotografía Y esa es una de las cosas que más vienen a buscar El grupo de observadores de aves Los Cardenales Los recibirán en Platana de Yumbo En donde no solamente se enamorará de las especies que allí se encuentran Sino que la calidez de su gente Es una muestra más del poder de las comunidades Cuando se unen al cuidado del entorno En los últimos cuatro años Se sembraron más de tres millones y medio de alevinos Para repoblar nuestros lagos, lagunas y ríos Con especies nativas Esta hace parte de las 70 razones Para seguir comprometidos con la vida Y ahora más cerca de la gente Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora más cerca de la gente